La importancia de controlar esta enfermedad motivó a que por parte de expertos nacionales y extranjeros se pudiera crear la asociación en Costa Rica. Los trastornos bipolares repercuten fuertemente en las personas, generando en muchos de los casos que quienes la padecen opten por suicidarse. Las personas con trastorno bipolar entran en otras situaciones, abuso de alcohol, dependencia de alcohol, cocaína, metanfetaminas, o sea básicamente drogas. También es común que también padezcan trastornos de ansiedad, problemas de conducta en los jóvenes. Es decir, es un padecimiento que como se tarda mucho en hacer el diagnóstico, desafortunadamente se va juntando con otras cosas que lo hacen aún más difícil de reconocer. En Costa Rica los resultados indican que la población general varía entre 0.4 y el 1.6%, es decir, más del 90% de los sujetos que tuvieron un episodio único volverán a tener situaciones a futuro. El suicidio ha aumentado en Costa Rica principalmente en la población más joven, entonces es algo alarmante también. Hay muchos factores que se relacionan, los trastornos mentales son unos, pero también otros factores como por ejemplo violencia en el hogar, desintegración del hogar, pobreza, todo ese tipo de factores van a aumentar la violencia y por lo tanto la predisposición a suicidio en personas que tienen ya una predisposición biológica individual de cometer suicidio. Los primeros síntomas se presentan principalmente al final de la adolescencia y a principio de la adultez entre los 12 y 20 años.